Música Yo me robé la imagen Lo hice por mi hijita Por su medicina Así es que si van a colgar a alguien ¡Cólguenme a mis cabrones! ¡No lo robé! ¡No lo robé! Yo nací aquí en Colima En fin de año, por ahí en noviembre Un par de amigos me invitaron a un ensayo De una obra de teatro Y fui, ese fue el accidente digamos Ese fue el tropezón que me llevó al escenario Nomás ser testigo de un ensayo de una pastorela Concebí la posibilidad de estudiar Profesionalmente actuación Porque hasta entonces había sido como una especie de hobby Estudié en el CEDAR, me formé como Instructor de arte en el área de música Estudié canto, guitarra, piano Desde luego teatro ahí mismo Todo eso me fue influenciando para mi decisión A la edad de 18 años me fui a estudiar actuación En el Centro Universitario de Teatro de la UNAM A partir de ahí decidí que esto iba a ser mi vida ¿Les vas a decir que vienes huyendo del comunismo? De la persecución política? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loco o qué? ¡Habla español! ¿Dice usted que vino huyendo? Vengo huyendo del capitalismo Creo que tuve la fortuna y la dicha de encontrar mi vocación Que es el escenario El set fílmico Una necesidad permanente de expresarme De decir, de mostrar como mi opinión Mis inquietudes, mis sentires, mi inconformidad Sobre ciertos aspectos de la vida Y siempre busco la manera de decirlo Lo más gratamente posible Y el arte creo que es el móvil ideal Para poder expresarse de esa manera A mí me parece extraordinario Que haya visiones teatrales activas Que siga existiendo la compañía de teatro De la Universidad de Colima De la cual fui parte en algún momento Que existan grupos independientes Que existan actores Que levantan sus propios proyectos Que exista una inquietud Creo que lo que hace falta Es que exista un poco más Un pueblo sin teatro Ya lo dijo Rodolfo Sible Dramaturgo mexicano Es un pueblo sin cultura Papá, no te vayas Mucho parrita Tengo que hacerlo para que vivan bien Tú y tú El teatro necesariamente es una forma Es un tipo de voz Que nos es común a mucha gente Y creo que es necesario Que esa voz esté más presente Y que esa voz tenga distintas tonalidades Y el teatro necesariamente llega Porque es directo Porque es franco con el espectador Que no puede no generar una conciencia No despertar una inquietud en el espectador En ello estriba la utilidad del teatro Todas las expresiones artísticas Son un parámetro del estado de salud social De una comunidad, de un pueblo Si el arte en Colima Está limitado en cuanto a expresiones Quiere decir que la salud social No está del todo bien Ocupémonos de ello El arte habla del estado de salud espiritual De un pueblo y necesitamos Que ese estado de salud sea Valga la redundancia Saludable Por favor a trabajar Artistas, actores, todos en general De un pueblo y necesitamos De un pueblo y necesitamos De un pueblo y necesitamos De un pueblo y necesitamos